Vamos a revisar la parte de infecciones en obstetricia. Una infección que se presenta durante el embarazo viene a ser la corioamnionitis, ¿no? Que viene a ser la infección del líquido amniótico. La etiología de esta patología es polimicrobiana. Como pueden ver, ahí intervienen varias bacterias, las del grupo gran positivo. Está el streptococco B temolítico del grupo B, que viene a ser Agalactiae, junto con Echerichia coli, ¿no? Que es un vacilo gran negativo. Recuerden de paso que estas dos bacterias, Agalactiae y Echerichia coli, son una causa importante de sepsis, ¿no? Sepsis neonatal. Por eso la corioamnionitis es un factor de riesgo para sepsis. También anaerobios, garnerela, causante de infección vaginal, vaginosis y también micoplasma y uroplasma, ¿no? Entonces la etiología de la infección del líquido amniótico es polimicrobiana. La principal vía de infección es la vía ascendente, igual que una EPI. Pero también tenemos la vía hematógena, por ejemplo, en pacientes chocadas, en pacientes sépticas, o la vía transparental cuando se hace procedimientos invasivos, como estudio de líquido amniótico, etc. Una amniocentesis. ¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen una corioamnionitis? Un RPM prolongado, más de 18 horas, ¿no? Un parto pretérmino, ¿no? Cuando se presenta antes de las 37 semanas. Un parto prolongado también. Habíamos dicho cuando el parto se prolonga en las distocias, genera en la madre deshidratación, acidosis, y aumenta el riesgo de infección. Cuanto más se prolongue el trabajo de parto, ¿no? Muchos tactos, infecciones vaginales. Hemos dicho la vaginosis es una causa de flujo de leucorrhea que en obstetricia genera complicación. Parto pretérmino, RPM, coronionitis. Por eso la vaginosis debemos tratar en toda gestante. Así esté asintomática, hay que tratar la vaginosis en la gestante, ¿no? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos clínicos o signos de infección? La fiebre materna, dicho sea de paso, la principal causa de fiebre en el tercer trimestre es la corioamnionitis. Una taquicardia materna, más de 100 latidos. Taquicardia fetal, más de 160. Irritabilidad uterina y flujo maloliente, ¿no? Estos son los llamados signos de infección o criterios de Gibbs, ¿no? Y en el laboratorio podemos ver que hay leucocitosis con desviación izquierda, ¿no? Leucocitosis con desviación izquierda. PCR elevado y el que va a confirmar el gol estándar es el gran ocultivo de líquido amniótico. Esa es la prueba de oro. De esa manera se confirma una corioamnionitis con el cultivo grande de líquido amniótico. También podemos estudiar el líquido amniótico a nivel bioquímico y citoquímico. ¿Qué nos indica infección cuando la glucosa en líquido amniótico está menos de 15 o cuando los leucocitos están más de 50? ¿Ya? Eso también nos indica infección. Y en el tratamiento la conducta más importante es terminar el embarazo. ¿Ya? Esa es la conducta más importante. Cuando ya hay datos de infección, producto de una corioamnionitis, debemos finalizar el embarazo lo más rápido posible. En menos de 6 horas. Y la vía de elección de inicio es la vía vaginal. Ojo, en corioamnionitis, la primera alternativa en la vía del parto es la vía vaginal. Por lo tanto, lo que debemos hacer es inducción del trabajo de parto. Inducción del trabajo de parto de forma inmediata. Cuando no se puede hacer el parto por vía vaginal, recién optamos por la cesárea. Cuando está contraindicada, ¿no? Entonces, cuando está contraindicada la inducción, ya hacemos cesárea. ¿Ya? Y también la dosis única de antibiótico terapia como sepsis, ampicilina más gentamicina. Ampi que cubre bien a gran positivos y genta que cubre a gran negativos, ¿no? Como una sepsis neonatal, damos ampicilina más gentamicina en dosis única. Si les preguntaran con respecto a la maduración pulmonar, si podemos madurar el pulmón, es decir, el uso de corticoides no está contraindicado en una corioamnionitis. Podemos dar, podemos ofrecer cuando está entre 24 y 34 semanas, ¿ya? En el contexto de una corioamnionitis podemos madurar el pulmón sin ningún problema. Los corticoides están contraindicados cuando hay infecciones virales. Recuérdense, por ejemplo, en el caso de herpes, si nos mencionaran, sí, que hay una infección herpética en la gestante activa, esa sí contraindica el uso de corticoides, ¿ya? Cuando hay infección por herpes de forma activa. Pero en el caso de corioamnionitis no, no contraindica el uso de corticoides. Así que podemos utilizar sin ningún problema. Pero el tratamiento más importante es terminar el embarazo. Ese es el tratamiento más importante. La otra patología infecciosa en el embarazo es la infección de tracto urinario, ¿ya? La infección de tracto urinario que en la gestante, habíamos dicho, está aumentado el riesgo. ¿Por qué? Por los cambios fisiológicos, ¿no? La gestante tiene hiperfiltración, que genera glucosuria, genera éstasis, aumento del reflujo bésico-ureteral. El urétero está dilatado, sobre todo el del lado derecho, ¿no es cierto? Por el dextrogiro del útero. Todo eso lleva a mayor riesgo de infección de tracto urinario. Donde la causa más frecuente, a diferencia, o en este caso similar a la mujer, es escherichia coli, ¿no? Sigue siendo la causa más importante de infección de tracto urinario. Que en el caso de la gestante, la causa más frecuente de sepsis, la causa más frecuente de sepsis, es gran negativos en el embarazo, ¿ya? Sobre todo del foco urinario, ya que la infección urinaria está aumentada, ¿no? En la gestante. Factores de riesgos, multipara, bacteriuria asintomática, diabetes, bajo nivel socioeconómico. Y este es un concepto importante. Toda gestante con bacteriuria asintomática hay que tratarla, porque el 30% que no se trata de estas bacteriuras asintomáticas, evolucionan a una pielonefritis, ¿ya? Evolucionan a una pielonefritis. Por lo tanto, es necesario, recuerden el concepto, tratar la bacteriuria asintomática en la gestante, ¿ya? Con respecto a la clínica, en el caso de una cistitis o ITU baja, la gestante va a tener disuria, tenesmo, ¿no? Urgencia, poliacuria, el llamado síndrome miccional, si es una ITU baja, ¿no? Si es alta, si es una pielonefritis, fiebre, dolor lumbar, o te pueden decir también PPL positivo, puño percusión lumbar positivo, eso ya nos indica infección sistémica, ¿no? Cuando hay fiebre y dolor lumbar. El que va a confirmar el examen de orina y el urocultivo. Recuerden que a toda gestante, en su primer control prenatal, debemos pedir examen de orina y urocultivo. A toda gestante, en su primer control prenatal. Tenga o no tenga síntomas. Si en el examen de orina ya no sale piuria, o sale eucocitos más de 10 por campo, eso ya es patológico, ¿no? Y cuando el urocultivo es positivo, significativo, cuando tiene más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro, cuando está sintomática, eso ya es significativo. O más de 10 a la 3 cuando tiene clínica, más de 10 a la 3 cuando tiene clínica. O más de 10 a la 5, que es el concepto, ¿no es cierto?, general de infección urinaria cuando está sintomática. Entonces, ahí decimos que el urocultivo es positivo y por lo tanto hay que dar tratamiento. Tenga o no tenga síntomas. Porque estamos mencionando que igual se trata la bacteriuria sintomática. Si no, se complica. Y cuando ya hay antecedente de infección, debemos hacer el control de examen de orina, urocultivo mensual. Control mensual de estudio para infección urinaria. Si en el primer control el examen de orina urocultivo salen negativos, no es necesario repetir los controles. Pero si ya hizo infección urinaria, sí es necesario hacer seguimiento. Sí es necesario hacer control. Cuando el cultivo sale positivo. Esta es la pregunta típica de examen. ¿Qué antibióticos utilizamos en la gestante para tratar la ITU? En bacteriuria sintomática o cistitis, los de elección son los beta-lactámicos. Esos son los de elección. Los beta-lactámicos. Tenemos cefalexina, amoxicilina, que podemos emplear para la infección de tracto urinario. Los beta-lactámicos son los más seguros en el embarazo. Alternativa nitrofurantoína, también llamada macrodantina. Nitrofurantoína o también llamada macrodantina es una alternativa. El problema que este antibiótico, recuerden, tiene riesgo de producir hemólisis en el tercer trimestre. En el feto, ¿no? Cuando, recuerden, tiene déficit de una enzima en el glóbulo rojo, ¿no? La glucosa 6-fosfato de cirógenas, ¿no? Entonces, recuerden, hay fármacos que producen hemólisis cuando hay déficit de glucosa 6-fosfato de cirógenas. Uno de esos fármacos es la nitrofurantoína. También está la fenazopiridina, la primaquina, ¿no? Pueden producir hemólisis en estos pacientes. Por eso es alternativa. Y la que podemos dar en dosis únicas, si les preguntaran, es la fofomicina. La fofomicina se puede dar 3 gramos en dosis única. Muy bien. Y en caso de la pielonefritis o itualta, podemos emplear ya antibióticos por vía parenteral. Por ejemplo, cefalosporina de tercera generación, como ceftriaxona, ¿no? Podemos utilizar ceftriaxona. Ampigenta, como sepsis, también es una buena alternativa en casos de pielonefritis. Y en casos severos, utilizamos pipetazo o carbapenems. Los carbapenems, recuerden, son de elección. Cuando les mencionen que en el cultivo ha salido una bacteria, E. coli, proteus, clepsiela, ble positiva, ¿no? O sea, beta-lactamasa de espectro extendido. Cuando una bacteria es ble positiva, el antibiótico de elección son los carbapenem. Y el más seguro en el embarazo es el meropenem. ¿Ya? Lo reservamos para bacterias ble positivas. Luego tenemos en el puerperio, ¿no? Recuerden, el puerperio es las seis semanas del posparto. Las seis semanas del posparto. O sea, los cuarenta y dos días después del parto, ¿no? Ese es el llamado puerperio. Y la principal infección, la más frecuente, desde el punto de vista infeccioso, es la endometritis. Esa es la infección más frecuente del puerperio. Pero hay varias causas de infección o varias causas de fiebre en el puerperio. Y un concepto que deben recordar acá es que en el primer día puede ser normal la fiebre en el puerperio. Debido a la congestión mamaria. La madre, en el primer día del puerperio, tiene bastante congestión mamaria. Y eso puede generar temperaturas de 38.5. Entonces, en el primer día del puerperio, es normal la temperatura alta. Pero si la fiebre ya aparece a partir del segundo día, lo primero que debemos descartar es una endometritis. Por eso la característica de la endometritis es que da fiebre, pero a partir del segundo día. La infección urinaria sí puede ocurrir en los primeros días. La infección de sitio operatorio. Si se ha sometido una cesárea, una episiotomía, se puede infectar ese sitio operatorio. Y recuerden por cirugía, que la fiebre del liso ocurre en el cuarto o quinto día, ¿no? Cuarto o quinto día. Infección de sitio operatorio. Hay dos tipos de mastitis, doctores. La mastitis congestiva y la mastitis infecciosa. La congestiva, recuerden, es bilateral, afecta las dos glándulas mamarias y aparece en la primera semana. En los primeros siete días, aparece la mastitis congestiva. En cambio, la infecciosa, que es unilateral, que tiene signos de flogosis, aparece de manera tardía. La infecciosa, la infecciosa, aparece entre la segunda y la cuarta semana. Es decir, a partir de los siete días, pasados los siete días, a partir de la segunda semana. Eso quiere decir que es tardía, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con la mastitis congestiva. La congestiva es bilateral, pero es precoz, y la infecciosa es unilateral y es tardía. ¿No? Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuál es la etiología de la endometritis? También es una etiología polimicrobiana, pero acá destacan las bacterias anaerobias en la endometritis. Destacan las bacterias anaerobias. ¿Cuáles son los criterios clínicos? Fiebre, ¿no? Pero fiebre a partir del segundo día. Lo más frecuente es que la fiebre en una endometritis aparece entre el segundo y décimo día. Entre el segundo y décimo día. Con subinvolución uterina. Es decir, el útero está por encima de la cicatriz umbilical, por encima del ombligo. Y los loquios están fétidos. Esa es la triada de la endometritis. Fiebre, criterio cardinal, subinvolución y loquios fétidos o purulentos. También te pueden mencionar. Eso es patológico. Loquios fétidos o purulentos, ¿no? Porque los loquios pasan por varios cambios. Por ejemplo, en los primeros tres días los loquios son de color rojo. También llamados rubros. Ese es en los primeros tres días, perdón. Entre el cuarto y el décimo día se torna cero sanguinolento. Cero sanguinolento. Entre el décimo y los veintiún días amarillento. Y pasados los veintiún días ya es blanco, ¿no? O alba también llamados. Esa es la evolución de los loquios, ¿no? Los primeros días rojos, rubros. Luego cero sanguinolento, amarillento y blanquecino. Pero ya cuando me describen que los loquios son muy purulentos o de olor fétido. Eso ya es dato de infección, ¿no? Es dato de infección. Muy bien. ¿Y qué vamos a encontrar como factores de riesgo? Muchos tactos vaginales. Nuevamente el parto prolongado. Recuerden, un parto prolongado aumenta el riesgo de infección. Una coronionitis. La vía del parto. ¿Cuál genera más contaminación? La cesárea. Más que la vía vaginal. La cesárea tiene riesgo de hacer endometritis. Pero la paciente no hace endometritis porque se somete a una profilaxis antibiótica. Pregunta de examen. ¿Por qué se debe recomendar o cómo se evita la infección en una gestante que se somete a cesárea? Por la profilaxis antibiótica. Una hora antes de la intervención debe recibir cefasolina 2 gramos por bien dovenosa. Esa es la profilaxis que se recomienda a toda gestante que se va a someter a cesárea. Cefasolina 2 gramos por bien dovenosa. De esa manera se evita el riesgo de infección. Trauma obstétrico, RPM prolongado, obesidad, diabetes también son factores de riesgo. Tratamiento más importante, la antibiótico terapia. Y acá el antibiótico que destaca y siempre deben buscarlo en la terapia de endometritis es clindamicina para cubrir los anaerobios. Y lo acompañamos con un aminoglucócido que es Genta. Clinda más Genta para tratar una endometritis. De esa manera hacemos cobertura amplia. Porque recuerden que clinda cubre anaerobios, cubre a gran positivos. Y Genta cubre a gran negativos. O la alternativa que viene a ser ampicilina más sulbactán. Ampicilina más sulbactán. Recuerden que la ampicilina cubre gran positivos, gran negativos. Y cuando le aumentamos su inhibidor de beta-lactamasa, es decir, el sulbactán, cubrimos anaerobios. Recuerden cuando al antibiótico le aumentamos a la penicilina, le aumentamos su inhibidor de beta-lactamasa, le aumentamos la cobertura a anaerobios. Es como amoxi. Amoxi también cubre gran positivos, gran negativos. Y le asociamos clavulanato y ya cubre anaerobios. Muy bien, entonces, esa es la alternativa. En el caso de las mastitis, la etiología acá también es polimicrobiana, pero destaca esta bacteria. El estafilococo aureus. También llamado coagulasa positivo. O también llamado estafilococo dorado. ¿No? Entonces, esta bacteria, que ustedes recordarán, es una causa frecuente de varias patologías. Lo vamos a ver en endocarditis. Lo ven en dermatología, porque produce el impético ampolloso, hidradenitis supurativa. En oftalmo, ¿no? Es una causa frecuente, es la causa frecuente de conjuntivitis bacteriana. Es la causa frecuente también de blefaritis, etcétera. ¿No? Del famoso orzuelo. Entonces, recuerden que a estafilococo aureus le gustan los anexos, le gustan las glándulas infectar. Es por eso que afecta la glándula mamaria con mayor frecuencia. La fiebre que produce salta, con signos de flogosis en la glándula mamaria, ¿no? Dolor, eritema, rubor, etcétera. Pero recuerden la gran característica. La fiebre de la mastitis infecciosa es tardía. Tardía, pasada los siete días. Es tardía la fiebre de la mastitis. Puede haber masas intramamarias que corresponden a abscesos que hay que drenar. Secreción purulenta, ganglios, producto de la infección. Para confirmar, podemos hacer cultivo de secreción láctea, hemograma o ecografía para ver las colecciones. Igual, el manejo de elección es la antibiótico-terapia. Cuando es una mastitis leve, utilizamos beta-lactámicos. Amoxicilina, también podemos utilizar dicloxacilina. Amoxi o dicloxacilina. Cubren, en el caso de dicloxacilina, cubre mejor al estafilococo, ¿no? Más que amoxi. Si es alérgico a la penicilina, la paciente es alérgica a la penicilina, ahí tenemos clinda. Clinda cubre bien a estafilococo aureus. Y en casos severos, en la cual la mastitis esté generando sepsis, recuerden, hacemos cobertura para estafilococo aureus meticilino resistente, ¿no? Y ahí el antibiótico que destaca es este glicopéptido que viene a ser la vancomicina, ¿ya? La vancomicina. Cuando genera sepsis para hacer cobertura a estafilococo aureus meticilino resistente. Muy bien, entonces, esas son las infecciones más importantes que se producen en obstetricia. ¡Gracias!